Un chivo de alincuente a un ladrón, ¿quién es peor? El que roba por hambre o el que roba por ambición La policía de los santa locales es un viaje y diversión Y el pobre puerto siempre se convierte en un ladrón Los corruptos roban a la población, creando pobreza y destrucción A vallarse a la misma no es su puta corrupción El chivo adinerado se va al exterior y el delincuente pobre es condenado a la prisión Todo esto se debe a la corrupción y a la desigualdad social que reina en la nación Los corruptos roban a la población, creando pobreza y destrucción Váyanse a la mierda con su puta corrupción Los corruptos roban a la población, creando pobreza y destrucción Váyanse a la mierda con su puta corrupción